Saludos a todos mis amigos, espero que se encuentren sumamente bien en esta tarde de viernes, muchísimas gracias a todos por estar aquí en la pequeña transmisión que vamos a hacer el día de hoy con las chorrinoticias semanales que yo les voy reuniendo a lo largo de todos estos días para podernos echar unas risas, pero hoy, pero hoy déjenme decirles que no vamos a echarnos unas risas. La primera noticia, sí, puede que nos divirtamos mucho. La segunda noticia, puede que también nos ríamos un poco de cómo se está transformando el mundo, cómo es la gente. La tercera noticia ya empieza a bajar el nivel, la cosa se vuelve un poquito más complicada. La cuarta noticia es algo que nos esperamos, pero pero que de todas formas no es bueno, o sea, no es bueno en sí. Pero la última noticia, como les dije antes de empezar a grabar este extracto durante esta transmisión, prepárense una una bebida aromática con manzanilla, hierbabuena, con lo que quieran, porque es muy molesta la noticia. Es demasiado molesta, ya quedan advertidos. Mis amigos, ahora sí, para comenzar entonces este pequeño transmisión, este extracto del directo, recuerden click en ese botón de suscripción, que no cuesta absolutamente nada. Y compartan como siempre en todas sus redes sociales para que más personas se sumen a este canal y vean la locura que estamos viviendo hoy en día. Mis amigos, vamos a poner así un poquito de dramatismo. A ver, vamos a hacer así. De los mismos creadores de El Sol es un machirulo porque me pone a sudar. De los mismos creadores de El Aire Acondicionado es machista. Ahora nos traen la próxima superproducción. Las máquinas agropecuarias son machistas. Señores, vamos a darle aquí a la noticia para que se empiecen a morir de la risa, porque sí, señores, trabajar en granjas se ha vuelto o es algo, algo machista. Yo no quería traerles esta noticia. De hecho, la estuvimos comentando al día de antier, pues antier el miércoles en mi canal de Twitch, para que me sigan también en Twitch. Y es que es ridículo, señores. Hasta dónde hemos llegado. Ojo, las herramientas agrícolas fueron diseñadas para hombres. Eso es un problema para el creciente número de mujeres agrícolas. ¡Demonios, vea! Yo toda la vida pensé que las diferentes maquinarias habían sido diseñadas para poder hacer trabajos mucho más fácil. Ahora me estoy desayunando de que las herramientas fueron diseñadas no para el trabajar, no para trabajar, sino para los hombres. ¡Vaya por Dios! Señores, dice así esta chorre noticia. Cuando hablo con alguno de mis clientes, realmente les gusta traer a sus hijos aquí, porque me ven a mí, a Eloís, como un modelo a seguir para sus hijos pequeños. Dice Bob Esponja. Es como, oye, mira, las mujeres pueden hacer estos trabajos tradicionales masculinos. Yo no sé en qué clase de mundo viven las personas de los países superpotencias, pero tienen que venir a Colombia a joder a ver cómo trabajan las mujeres campesinas. Que no se le quitan a nada. Tienen que ver cómo trabajan todos los campesinos en general, cómo madrugan a ordeñar las vaquitas, a dar los terrenos, a sembrar, pam, pam, un montón de cosas. Yo no sé esta gente cómo es el estilo de vida de ellos, pero decir hoy en día que es que, oh, miren, los niños vienen aquí y me felicitan porque soy una mujer granjera. Yo creo que ya vamos comenzando mal con eso de los estigmas de género que tanto quieren perseguir y que vuelvo y repito, es ridículo hacer semejante comparación. Pero bueno, vamos a leer el artículo que me estoy yendo por las ramas. Sin embargo, como empresa operada y propiedad de mujeres, uno de los mayores obstáculos que enfrentan es su equipo agrícola. ¡Oh, señores! Y aquí es donde esto empieza a caer. Especialmente su tractor John Deere presenta una gran cantidad de problemas, todos derivados por el hecho que fue diseñado teniendo en cuenta la fuerza de la parte superior del cuerpo del hombre. A ver, esta gente no decía que los hombres y las mujeres son iguales. Empezando por ahí, no, que los hombres y las mujeres son iguales. Señores, yo siempre les he dicho aquí en el canal, los hombres y las mujeres no son iguales, somos físicamente diferentes. Incluso podremos decir que emocionalmente y psíquicamente también somos diferentes. Pero al menos algo comprobado, a nivel de la parte orgánica, somos completamente diferentes. Pero esta gente insiste en decir, oh, es que son, eso es mentira, somos iguales, iguales. No, no, no somos iguales. Por ejemplo, los tractores a menudo tiran de diferentes implementos desde atrás, incluidos arados cultivadores o cegadoras. Cambiar esos implementos no es poca cosa, requiere mucha fuerza en la parte superior del cuerpo. Señores, quiero que se queden con lo que está diciendo aquí esta persona, que requiere mucha fuerza en la parte superior del cuerpo. Porque según ella, estas herramientas fueron construidas para los hombres. Yo en la vida había pensado algo así. Yo creía que todas estas herramientas habían sido construidas para desempeñar una labor, para facilitar los trabajos que hacemos todos los días. Pero ahora me entero de que no, que ese no es el propósito de las herramientas, sino que el propósito es haberlas fabricado para los hombres. En fin, solo puedo aguantarlo durante un tiempo, dice Bob Esponja. Entonces, si no puedo ponerlo en los primeros minutos, no puedo aguantar porque mis hombros ceden. Bien, ¿sabe cómo se le llama a eso? Falta de pericia, falta de habilidad. Tienes que aprender la técnica para poder alzar eso y hacer el trabajo rápidamente. Porque yo estoy seguro que con las especificaciones que nos va a decir aquí esta, a todos los hombres, si se excede el tiempo, si se pasa el tiempo, también va a pasar lo mismo. ¿Nos vamos a agotar? Pues que esta gente que dicen que los hombres y las mujeres son iguales, creen que es que entonces nosotros somos desiguales y podemos aguantar el peso que sea. Vamos a continuar. No se trata solo de cambiar los implementos del tractor. Se trata de la forma en que está diseñado el tractor. Encuentra el freno de mano, es casi imposible de poner. El tanque de combustible está ubicado en la parte superior del tractor. Lo que significa que Bob Esponja tiene que levantar una lata de combustible pesado por encima de su cabeza para cargar el combustible. Lo mismo le sucede a los tipos. A los hombres granjeros. Se tienen que levantar una vaina de esta y la sube. El tractor también tiene un ojito, una barra de seguridad que debe estar levantada mientras está en uso. Bob Esponja estima que necesita alrededor de 50 libras de fuerza de levantamiento para poderlo, para ponerlo, para levantarlo, perdón, sobre su cabeza. 50 libras. Eso es mucho peso. Eso es mucho peso. ¿Qué es lo que se necesita ahí? Pericia. Para que esa fuerza sea la más eficiente de todas. Para poder, tú, ensamblar lo que necesite ensamblar. Y listo, ya está. Pero, recuerden lo que hemos dicho de los socios y hostis cerrados de Poder Werdos. La culpa no es de ellos, es de todos los demás. En este caso, de los diseñadores, de las herramientas. Que no piensan en las mujeres porque es que las, según ellas, las, oh no, las herramientas fueron construidas para el servicio de los hombres. Entonces, mi cuerpo está completamente exhausto al final del día, dice Bob Esponja. Durante la temporada alta salgo cuando sale el sol hasta que se pone y luego a veces hasta la noche. Y eso es como seis días a la semana que estamos haciendo eso. Es realmente difícil. Bienvenida a los privilegios patriarcales. Una gran bienvenida a esos privilegios de los hombres. Como que si los hombres no se agotaran. Como que si los hombres, los granjeros, no tuviesen que trabajar seis días a la semana. Incluso hasta las horas de la noche. Pero no, para algunas personas no. Es que eso es un impedimento. Usted misma se puede poner menos días de trabajo, menos horas de trabajo. ¿Por qué no lo hace? Porque es que la culpa es de los demás. Y más esas herramientas que me terminan fatigando tanto. Es que son unos desgraciados. Son unos malditos. Dice, la agricultura es un trabajo físicamente exigente. Sin importar su tipo de cuerpo. Las mujeres, sin embargo, se encuentran en una desventaja particular cuando se trata de equipos agrícolas. Las personas que no estén acostumbradas a trabajos agrícolas se van a encontrar en muchos problemas con esos equipos. Esa es la realidad. Yo no soy capaz de levantar 50 libras de peso y mantenerla ahí por mucho tiempo. Yo no sería capaz. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son en kilogramos? Creo que son como 20 kilos, algo así. Yo no sería capaz. No sería capaz de sostener eso. No, no sería capaz de desempeñar muchas de las actividades que esta gente hacen por desconocimiento, por poca práctica. Y porque sencillamente yo no he estado nunca trabajando así en la granja, en granjas, con ese tipo de herramientas. No, 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 no. Pero para esta gente, como siempre, el problema es que estamos viviendo en un mundo patriarcal y que todo está en contra de ellas. Cuando sencillamente es sentido común. Trabaje, especialices en las herramientas, sepa cómo se comportan, cómo es el peso, cómo se cambian y listo. Estos fueron diseñados para personas de cierto peso y cierta altura, bastante reflejos de la población masculina de los Estados Unidos, dice Josie Rudolphi, quien investiga la seguridad y salud agrícola en la Universidad de Illinois. El problema, según esta investigadora, es que todo está diseñado pensando en un cuerpo masculino alto, pesado y fuerte. No, las herramientas están diseñadas para tener la máxima eficiencia posible. Eso es. Ahora, vamos a leer lo que están intentando hacer, pero que no dicen absolutamente nada de algo sumamente importante. Dos cosas, dos elementos. Por lo tanto, algunos equipos son simplemente demasiado pesados para una mujer promedio. Algunas mujeres tienen problemas para alcanzar el freno de un tractor. Las empuñaduras de herramientas manuales suelen ser demasiado grandes para la mano de una mujer promedio. Volvemos a lo mismo. Están diseñadas las herramientas para tener una máxima eficacia. Eso ahí ni siquiera importa la forma que tengan los hombres. Yo creo que todo el mundo hemos tenido palas. Hemos alguna vez manejado una simple pala. La pala tiene que ser grande, fuerte, gruesa, porque si no, se rompe. Es muy fácil de que se rompa, a menos que la pala al final sea más pequeñita. Por consiguiente, menos eficiente a la hora de hacer una actividad, por ejemplo, de hacer y rellenar una carreta con arena, con un simple ejemplo. Habría que hacer mucho más movimientos. Y ojito, y ojito, vea, esta cuestión que están diciendo es tan ridícula que si la pala pesa mucho, pues no le pongas tanta arena encima. Haz trampa y ya está. Y ojito, yo no sé esta gente que está diciendo aquí en qué tipo de país salieron, pero por ejemplo, una pala que es aquí van a poner un arado, una máquina de como una especie de asadón. Esto no se llama así. Eso es otra cosa. Una horquilla. Bueno, en fin. Esto, señores, para no irme así muy amplio, hagan de cuenta que es una pala. Aquí dicen que es que utiliza la gente la parte superior del cuerpo. Ustedes ven a los maestros de obra, a los obreros, porque he visto muy pocas mujeres que sean albañiles y las pocas que he visto y he conocido no se quedan por estas cosas. La gente utiliza la parte inferior del cuerpo. Les voy a hacer una pequeña demostración aquí, a ver si me da la cámara. Uno cuando está paleando, uno cuando está echando pala, uno no hace esto. Uno no hace este tipo de movimiento. ¿Por qué es lo que hace? Puro centro. ¡Pum! Apenas se cargó la pala. Allá, mueve una en el centro. ¡Pum! Porque es mucho más eficiente. No apunta de brazos. En esto, o al menos que nunca se han puesto a intentar mover eso tan pesado con la parte inferior del cuerpo. Señores, yo no sé, yo no sé qué están alegando aquí estas de verdad, de verdad. Dice, vamos a continuar aquí arribita. Las mujeres son muy capaces de manejar esos equipos. Lo son. A veces ponerlos en marcha o alcanzar el freno y el embrague al mismo tiempo, crea un desafío basado en el tamaño y la naturaleza de algunas mujeres. Señores, ¿qué vamos a hacer entonces con esas maquinarias? Si sabiendo el promedio de la altura de la gente latinoamericana, que es más o menos unos 50, unos 60. Yo nunca he escuchado a un latinoamericano quejarse porque es que las máquinas son muy grandes. De verdad. Y yo estuve trabajando mucho tiempo en el área donde hacían construcciones. Y nunca escuché una queja de personas incluso más bajitas que yo que tuviesen problemas a la hora de manejar las diferentes herramientas mecánicas. Y en este caso tractores, aplanadoras y ese tipo de cosas. Jamás llegué a escuchar algo así. Vemos muchas afecciones musculoesqueléticas como dolor lumbar, dolor en los hombros, dolor de codo, dolor de rodillas. Y así muchas veces surgen movimientos repetitivos, posturas incómodas y trabajos sin las herramientas adecuadas. Bienvenida a las dolencias que sufren la mayoría de los hombres. Bienvenidas. Porque los hombres entonces somos inmortales. No nos pasa nada. No sufrimos de los codos, de las rodillas. No sufrimos dolores lumbales. No quedamos mutilados cuando cogemos una pulidora mal. No nos pasa absolutamente nada. Pero somos iguales, pero diferentes. Pero ¿quién los entiende? Ciertamente usar herramientas que no está diseñada para usted es ciertamente un ejemplo de no tener herramientas adecuadas para el trabajo. Ustedes se imaginan con esta lógica tener que hacer modelos de cada herramienta para cada persona porque tiene una condición diferente. Ustedes se imaginan el problema. Una pala para el tamaño de cada persona, un tractor para el tamaño de cada persona, un tractor para el tamaño de cada persona y la fuerza de cada persona. Ustedes se imaginan eso en qué queda. Dice, había empresas que pintaban de rosa las herramientas de mala calidad y las llamaban herramientas para mujeres. Dice Bob Esponja 2. Pero no pudimos encontrar ni una sola caja de herramienta o equipo. Una sola caja de herramienta. Si lo quiero tomar literalmente, como lo están diciendo acá, una caja de herramientas, ¿para qué sirve? Para guardar las pinches herramientas. Ya está. Ahora el problema, si lo tomo literal a lo que están diciendo acá, es que tienen problemas con el diseño de una caja de herramientas que es para llevar herramientas. Una caja de herramientas no discrimina ni sexo, ni edad, nada de esas cosas. Nada absolutamente está para llevar herramientas ahí. Ya está. O equipos del sector agrícola que hayan sido diseñados científicamente para funcionar bien para las mujeres. Científicamente para funcionar bien con las mujeres. No para tener un máximo beneficio con, ¿cómo decirlo? Con el menor desgaste de energía. No, 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 no. Es que tienen que ser diseñadas especialmente para las mujeres. Pressing y Adams querían cambiar eso y cofundaron Green Heron Tools. Una empresa que se centra en la investigación y el diseño de herramientas y maquinarias diseñada para mujeres. Pues vamos a ver si les va absolutamente bien con tantas cosas que están diciendo. Porque, ojito, usamos un proceso de diseño científico para coincidir la herramienta no solo con la antropometría, el tamaño, la forma y la función de los cuerpos de las mujeres, sino también cómo las mujeres tienden a trabajar, que es diferente de cómo tienen que trabajar los hombres. Oh, entonces los hombres y las mujeres sí somos diferentes en nuestra constitución biológica. Es una maravilla. ¿Cuántos social justice cerebro de Pudim Wirtos hemos visto que dicen? No, es que los hombres y las mujeres son iguales, igualitos. Es que los hombres pueden tener menopausia. Es que los hombres pueden tener menstruación. Y las mujeres, las mujeres no tienen que hacerse examen de próstata. Ya saben por dónde voy. Señores, es que es elemental. Somos diferentes. Podemos creernos lo que nos dé la gana, pero somos diferentes. Y tenemos que asumir la decisión de, bueno, las consecuencias, perdón, de esas decisiones que estamos tomando. Por eso yo insisto, a los niños hay que guiarlos cómo son las cosas y cuando sean grandes, que hagan lo que les dé la gana. Y punto. Dice, habiendo registrado el término ergonómico, sus herramientas para mujeres son generalmente más livianas. Tienen agarres patentados para adaptarse a manos más pequeñas. Y vienen con una variedad de tamaños. Se metieron ahí en un problema y ahorita les voy a decir por qué. Por ejemplo, su horquilla de pala aprovecha la fuerza de la parte inferior del cuerpo del usuario al ampliar el paso de la horquilla. Ya les dije que, por ejemplo, en el caso del manejo de la pala, no es bueno utilizarlo con la parte superior del cuerpo. ¿Qué es lo que normalmente incluso los hombres hacemos? Es con la parte inferior. Generar una especie de inercia, un balanceo para que nos pueda ayudar a levantar más fácil la pala. Pero es la fuerza, la tiene que hacer la parte inferior del cuerpo. Ahora bien, están diseñando herramientas para mujeres según su tamaño, su constitución y todas. Ustedes se imaginan que eso no lo mencionan aquí. ¿Cuánto pueden costar esas herramientas personalizadas? Eso no lo mencionan aquí. ¿Cuál es el nivel de eficiencia que tienen esas herramientas comparadas con las herramientas normales? No lo dicen aquí. Obviamente, un diseño más personalizado tiene que llevar un incremento. Y si están diciendo aquí que van a utilizar materiales más pequeños, más delicados, delicados, eso significa que también tienen que tener una mejoría en los materiales para poder hacerlo resistente. O si no, se acaba en un 2x3 la herramienta. Pero eso no lo mencionan aquí. Actualmente están desarrollando una cultivadora manual que es más liviana, más estable y funciona con baterías para evitar contratiempos con la cadena de tracción. Mis amigos, antes de contar esta última parte, esto de aquí. Quiero decirles que aquí hay una mujer que tiene una altura promedio más alta que la media de las mujeres en Estados Unidos. Es muy alta. Y ella dice que se siente realmente discriminada cuando la ponen a usar las herramientas de los hombres. Aquí lo dicen. Aquí dice. Por aquí. Si Dodson Bob Esponja está agradecida por algo, es que es más alta y más fuerte que una mujer promedio. Es casi como si no me tomaran en serio, ni siquiera los poderes fácticos. Dice. Soy un granjero bastante capaz y es un trabajo muy muy duro físicamente. Y siento que tener cosas que no están hechas para mí o que ni siquiera me tienen en cuenta lo hace mucho más difícil. Y eso es frustrante. Es que señores, el mundo en manos de estos genios no nos dura, no nos dura un mes. Para terminar esto, para finalizar. Quiero que vean lo, como decir, los sexistas que son estas personas. Ojo, quiero que vean ustedes mismos los sexistas que son, no los hombres, esta gente. Porque ven estos detalles y estas cosas son los únicos en que se centran en ese tipo de elementos, en ese tipo de características. Brezinger dice, la creadora de esta, la cofundadora de Heron Tools dice, que muchas de estas herramientas también funcionan mejor para los hombres. Obviamente, si las hacen más ligeras, con menos carga, van a ser mucho más fáciles para los hombres. La forma en que me gusta hablar de esto es que es bueno tenerlos para los hombres. Pero es necesario que los tengan las mujeres. Señores, qué maravilla de gente, qué maravilla de gente. Si mejoran el diseño, perfecto. Pero miren que han hecho énfasis. Hombres o mujeres, no una herramienta para facilitar la vida. Cuando se puede mejorar algo, herramientas o lo que sea, eso beneficiaría a todas las personas, sin discriminarlas, que utilizan esas herramientas. Eso me recuerda la anécdota cuando se formó Lamborghini. Yo no sé si ustedes la conocen. ¿Cómo es que se llama? Ferruccio Lamborghini creo que se llama el tipo. El fundador de Lamborghini fue a quejarse con Genzo Ferrari por decir que los tractores tenían un problema mecánico. Y Genzo Ferrari se burló de él. Usted es un granjero, usted no entiende estas cosas. ¿Y qué hizo Ferruccio Lamborghini? Le montó una competencia cruda, fuerte y dura a los productos que estaba lanzando Ferrari. Ustedes ya conocen los maravillosos superautos de Lamborghini. Mis amigos, pero eso ya es aparte de lo que estamos viendo aquí. Sexistas. Así, llanamente. El trabajo es muy difícil. Yo he conocido a lo largo de los años muchos accidentes laborales por mal manejo de las herramientas. Por descuido del personal que las opera. No tiene que ver nada con ser hombre o mujer o no tener más fuerza. Eso se llama saber utilizar y prepararse para eso. Es más, antes de terminar, yo quiero hacer una pequeña citación aquí para mostrarles qué tan equivocados están respecto a lo de las herramientas, a la fuerza de las mujeres. Vean, vamos a hacer una aquí así rápidamente improvisado. Vamos a buscar así. Pesistas femeninas. Pesistas femeninas. Yo les digo, yo no soy capaz de levantar eso ni por el berraco. Yo no soy capaz. ¿Por qué estas mujeres sí son capaces? Porque se han entrenado para poder desempeñar esta actividad de levantamiento de pesas. Si yo hago una cosa de estas, me mato. Así de sencillo. Me da una hernia. Me voy a lesionar terriblemente porque no estoy entrenado para eso. ¿De qué están quejando en este artículo? Primero, falta sencillamente de entrenamiento, de capacidad, de mejorar con lo que hay ahí. Señores, quiero leerles en la caja de comentarios a ver qué opinan al respecto de esta noticia. Estaré leyéndoles allí. Recuerden, cliquen en el botón de suscripción. Vean más videos para que se enteren lo equivocado que es esta forma de pensamiento. Y que todo lo que dicen ellos que son, que quieren combatir, al final de cuentas, terminan haciéndolo. Mis amigos, no siendo más, me despido. Hasta pronto. Hasta pronto.